¡Hola! Hoy en AMO MI COCINA te enseño a hacer unos palitos de anís súper especiales. ¡Mirá esta receta y no te pierdas cada uno de los detalles! ¡Vamos a cocinar! Comenzamos nuestra receta colocando 25 gramos de levadura fresca, le vamos a poner un poquito de la leche que tenemos para la preparación, un poquito del azúcar y un poquito de la harina y la vamos a dejar fermentar. Mientras esperamos que nuestro fermento crezca, vamos a poner 500 de harina, una pizca de sal, 50 gramos de azúcar. En el centro vamos a colocar 2 huevos y ahora sí, nuestro fermento que ya hizo espuma y que sabemos que esta levadura está buena, la vamos a ir mezclando con toda esta preparación. Y ahora sí, agregamos toda la leche que nos queda, que en total era 150 centímetros cúbicos. Y por último a esta preparación le falta la manteca, 50 de manteca a temperatura ambiente. Mezclamos todo muy bien, vamos a unir todo con mucho amor, le vamos a dar unos golpecitos para activar nuestra harina, el gluten. La vamos a dejar en un bol aceitado por el espacio de 30 a 40 minutos hasta que duplique el tamaño. Una vez que está leudada, la vamos a estirar en la mesada. Y seguro que te estás preguntando, ¿se olvidó las semillitas de anín? No, no me olvidé, en este momento las vamos a colocar. Más o menos son 3 cucharadas. Yo compré 25 gramos, puse una gran cantidad en el centro de la masa y después las otras las guardé para decorar por fuera. Ahora sí, vamos a ir doblando la masa para un lado, para el otro, vamos a ir estirando, así esas semillitas van distribuyéndose e impregnándose en la masa. Vamos a estirarlo todo muy bien y la vamos a dejar descansar 10 minutitos para luego estirarla y cortar. Una vez que descansó, vamos a cortar nuestra masa en dos tiras largas. Le vamos a cortar los bordes y vamos a cortar tiritas de un centímetro y medio aproximadamente. ¿Por qué es importante que descanses la masa? Para que no se vuelva esta masa, porque ahora la tenemos que enroscar y presionar sobre la placa. La placa tiene que estar enmantecada y una vez que enroscamos todos nuestros palitos, lo vamos a dejar descansar 10 minutos y vamos a precalentar nuestro horno a 200 grados y vamos a cocinar por el espacio de 15 a 20 minutos. Una vez que tenemos nuestros palitos ya cocidos, súper lindos, los vamos a colocar en una placa con una rejilla y vamos a colocar 400 de azúcar salco, el jugo de un limón y vamos a ir agregando agua hirviendo de a poco a nuestro glacé. Importante que el agua sea hirviendo para que después seque más rápido nuestro glacé y que le agregues de a poco, porque si le agregas de golpe, después vas a tener que agregar mucha azúcar. Así que atención a ese secretito. Lo vas distribuyendo como a vos te guste, con la cuchara, con un pincel, vas pintando, así hasta colocarle todo el glacé. Por último le agregamos unas semillitas de anís para terminar estos palitos. Los dejas secar y están listos para el mate. ¡Súper esenciales! Estos palitos de anís con la mezcla del baño de limón, increíble el sabor, hace esta receta. Mira todos los que salen de medio kilo de harina para compartir, para unos mates. No dejes de hacerlo, hace esta receta y contame cómo te salió. Te mando un súper beso así de grande y nos vemos en la próxima receta.